No estoy quemando el último cartucho que me queda Estoy tirando el de frasones pa' callar la mera Las cosas cerras no entienden nada en nuestra jerga No pillan las maneras, la entienden una mierda Bajo mis negros a votar con Chopin y Screw Las pibas a vacilar, no como haces tú Mucho grupo, pro-shack, nada que contar Yo soy un gol, digo como Lady Charles With, with, with arriba para abajo con todo el descaro No estoy bien high, me tiro unos tragos, me, 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 me Siento calmado, papapacen everyday como mi deporte Anestesiando pain con chorros de porco Estoy de paso en esta life, then I gotta go man, then I gotta go man Fuck that, fuck that Nigga como quieres que slow down Quiero que mi vida sea cómoda Cubrir mis bitches de joyas Yo no creo en Dios, nigga Solo creo en Dios Amor para mi, clínico Y sexo para esas zorras No creo en Dios, no creo en Dios Gracias por ver el video.